Que la bandera flamé Para Ecuador y para Chile El partido de debut El partido importante Un duelo clave para ambos representativos En pos de alcanzar uno de los tres lugares Que puedan darles la clasificación al hexagonal final Este certamen continental aquí está Ecuador, aquí está la tri y acá está la roja también la escuadra chilena presencia de Ecuador, presencia de Chile miradas fijas en el gramado del estadio del Deportivo Cali y la atención que está puesta en estas escuadras que inician un camino que puede llevarlos también si es que las cosas están en las manos de los jugadores del equipo ecuatoriano con varios jugadores que ya militan en la primera de sus respectivos equipos otros que buscan el camino será el tiempo entonces de repasar el once de la selección ecuatoriana de fútbol el 4-3-3 de Gilmar Napa en el gol de Jan Paul Herrera Garis Mina, Luis Mario Córdoba Yeltsin Enrique, Oscar Zambrano Emil Castillo, Sebastián González Justin Cuero Alan Minda y Klinger los once de... Vamos a la foto El equipo chileno también para esta noche de fútbol con Vicente Reyes en el gol Lina de 4 Matías Vázquez Tomás Avilés Maico León Marcelo Morales En el medio Renato Cordero Martín Maturana Yiso En Fuentealba Adrío Osorio Arriba Vicente con él y Gabriel Norambuena Ahí está el equipo del Pato Ormazábal que dirige los destinos de La Rojita La Rojita Ecuador versus Chile Ecuador versus Chile en el estadio igualito al monumental de Barcelona pero es el de Cali Aquí está el equipo chileno que va a enfrentar al campeón Reinalde que es Ecuador sub 20 en este campeonato Miren, aquí está la nueva selección ecuatoriana a la Minitri así que se va a iniciar este corrido en breves momentos más aquí listos para ver el partido Ecuador Chile se le van el tercero primer acto muchas gracias querido abogado Roberto Bonafont la última conversación de los jugadores ecuatorianos Carlitos todo listo todo dispuesto Jimmy Brand empieza el partido seguramente muy sentado muy apoltronado ahí en el banco de suplentes entiendo Carlos hola Dani un gusto poder saludarte en esa transmisión lo mismo al abogado Bonafont y aquí empezó el partido Carlos Ortega Pito para el inicio efectivamente que arranque el fútbol se empieza a escribir la historia en el estadio del Deportivo Pila ya está jugando la selección ecuatoriana empezó el partido hace dos minutos 0-0 lo toma de Corvo volviendo a disparar con tapa seguro de manos al calciorero tricolor 2 llegadas de Chile esta la más clara esta que fue gol y no se cobró es evidente que la pelota entra el asistente no lo alcanza a percibir y esta escena nos refleja también que es un partido muy físico de muchas va al frente Dorambuena y el toque entra o no no entra a ver aquí acción a ver el toque de la muerte escapa de dos marcas que velocidad dos contra uno y puede estar la primera Osorio por dentro con él y arriba puede sostener la marca va al relevo Mila por la primera esto es Chile por la primera llega el toque por derecha disparo gol gol de Chile lo hizo con él a la tercera un gol que no dieron cuidado que viene Chile viene con todo acá está Osorio Osorio y el pase está el primero pero ahora sí gol 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 de Vicente de Conelli que generoso está Osorio hoy día nos acaban de golear un gol muy feo pero vean nomás vean nomás vean nomás vean nomás vean nomás eso que ya nos habían advertido vamos a verlo así mejor mal entrega de pelota nos equivocamos con vino mal traslado del instrumento pa vamos a ver Chile y esta Sibalio Chile pasa a ganar en el partido contra Ecuador 1 a 0 primero nos ganan otra vez superior a Numer que en la misma zona que estamos acotando el equipo de Gaucano rebote lo tome Herrera deja el pase corto Sebastián González campeonato efectivamente Justin Cuero tiene el empate gol 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 ecuatoriano gol ecuatoriano primera llegada sí vamos perdiendo gol ecuatoriano aquí está a ver por ahí va uno por uno top 20 todos nuevos ese japonés quién es ese chino lo hizo Justin Cuero con la habilidad del 9 el que aparece cuando las cosas se complican Javier nos va a corroborar el dato apenas el pida paso perfecto entonces aquí jugada preparada del conjunto que la bandera flamé en la bandera en la bandera flamé en la bandera en la bandera flamé en la bandera en la bandera en la bandera flamé 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 en la bandera flamé ¡Gracias!